Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022, episodio número 310 de Fluent Spanish Express Podcast, último episodio del mes de noviembre. Mañana empezamos diciembre, mes de la Navidad, aunque bueno, en realidad en los supermercados ya llevan dos meses con el turrón en las estanterías, así que yo no sé ya cuándo empieza la Navidad. Así que bueno, vamos a empezar este episodio de hoy en el que os voy a hablar de una figura retórica, es decir, esos recursos de lenguaje que se utilizan de manera poco frecuente para potenciar el significado de las palabras. Os voy a hablar de una figura retórica que se llama Oxymorón. Sí, Oxymorón, como suena, sí, con X, morón, sí. No es ningún planeta, no es ningún platillo volante, no es ninguna galaxia, es una figura retórica que se llama así, Oxymorón. Bueno, antes de eso me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando de Fluent Spanish Express y además también creador de la newsletter diaria www.thespanishnewsletter.com. Allí todos los días, de lunes a viernes, como este podcast, os envío al correo electrónico contenidos para practicar, para mejorar vuestro español y llevarlo al siguiente nivel. Así que podéis suscribiros gratuitamente en www.thespanishnewsletter.com. Ya somos más de 200 allí, o sea que, vamos, eso está creciendo muchísimo. Así que nada, todo el mundo suscribirse. Además también os recuerdo que si queréis la transcripción de los episodios de este podcast, simplemente con una pequeña donación, os dejo un enlace en la descripción de este episodio, podéis recibir también en vuestro correo electrónico todos los días las transcripciones de los episodios de este podcast. Así que ya sabéis, una pequeña donación y si no queréis las transcripciones, pero os gusta el podcast, os ayuda y queréis apoyarlo y queréis darle sentido a esto que estoy haciendo, pues también podéis donar la cantidad que queráis para apoyar el podcast. Ahora sí, vamos a empezar ya con este episodio en el que os voy a dar, o vamos a ver qué es el Oxymorón, que es esto que parece el charcado de la galaxia, y en qué consiste esta figura retórica, y vamos a ver 20 ejemplos, voy a contaros, o voy a hablaros 20 ejemplos, así que se me ocurren a bote pronto para hablar de esta figura del Oxymorón, para que entendáis muy bien de qué se trata. Bueno, como os digo, el Oxymorón es una figura retórica que, ¿en qué consiste? Consiste en juntar o usar dos palabras opuestas en una misma oración. Así generamos un nuevo sentido. Utilizamos dos palabras que significan lo contrario y que generan un nuevo sentido a la palabra o a la expresión que estamos utilizando. Es una figura que se utiliza muchísimo con significado metafórico, sobre todo para generar sarcasmo. La verdad es que es una figura retórica que se utiliza muchísimo a la hora de utilizar el sarcasmo, y se utiliza normalmente en lenguaje coloquial o también en poesía, pues un poco como recurso para eso, para metáforas. Bueno, pues eso. Así que vamos a ver algunos de los ejemplos. 20 ejemplos. A ver, el primero, y este me hace mucha gracia porque siempre pienso cómo puede ser. Un instante eterno. Muchas veces escuchas eso de fue un instante eterno. Un instante, por definición, es algo que ocurre en un momento rapidísimo y eterno, pues se perpetúa hasta la eternidad. O es eterno, es para siempre. ¿Cómo puede ser un instante que es eterno? Bueno, pues eso le da otro significado a esta expresión, que es un instante que se recuerda eternamente, un instante que nos parece que dura para toda la vida, pues ese instante eterno. ¿Quién ha escuchado alguna vez hablar de agridulce? Agridulce. ¿Cómo una cosa puede ser agria y a la vez dulce? Bueno, pues un momento agridulce es un momento que es feliz, pero bueno, pues tiene alguna cosa que nos da un poco, un punto de tristeza. Algo que no es una felicidad completa del todo. Agridulce. Una que me encanta, y esta se lee mucho en los periódicos y se lee mucho, se ve mucho en las noticias, una calma tensa. La calma tensa, ¿cómo se puede ser? O sea, son dos palabras totalmente contradictorias. Estar calmado o calmada y estar en tensión. Son dos cosas distintas. Sin embargo, una calma tensa, pues significa eso, que estamos en una situación en la que estamos esperando algo, pero que estamos ahí como con la mosca detrás de la oreja, que estamos ahí, algo va a ocurrir y no sabemos qué va a pasar, pero estamos ahí en calma tensa. Otra más, claro oscuro. ¿Cómo algo puede ser claro y puede ser oscuro? Pues hay algo, una definición, una palabra que es claro oscuro que, pero pues cosas de luces y sombras, pues claro, oscuro. Cinco. Otra expresión, otra expresión más que es, esta me hace mucha gracia cada vez que leo a la hora de hacer algún trámite aquí en España, en la administración o lo que sea, que dicen copia original. Y yo me pregunto, si es una copia, ¿cómo narices puede ser original? O sea, yo tengo mi documento de identidad, le hago una copia, vale, eso puede ser una copia original, pero si yo ahora hago una fotocopia de la copia original, ¿cómo narices pueden saber si es una copia original? Si la calidad va a ser la misma. O sea, no entiendo esto de copia original, pero bueno, lo ponen y se quedan tan anchos, así que, bueno, copia original. Otra más, y esta es, también podríamos decir que es un eufemismo que utilizan mucho los políticos cuando, en vez de hablar de pérdidas, en vez de hablar de, en las empresas también, en vez de hablar de pérdidas, hablan de crecimiento negativo. Y ahí se quedan, con el crecimiento negativo, algo que, pues, crece, pero al revés, o sea, decrece. Por no decir que hay pérdidas, por no decir que estamos decreciendo, decimos que tenemos un crecimiento negativo. Bueno, esto son chorradas, estupideces que utilizan, como os digo, algunos políticos, algunos, algunos empresarios, pues, crecimiento negativo. Una que me hace mucha gracia, esta, de todo un poco, si es un poco, ¿cómo puede ser todo? Todo, no sé, de todo un poco, pues, saber de todo un poco, como nosotros los españoles que sabemos de todo un poco, sí, claro, somos unos cuñados. Bueno, pues, de todo un poco. Otra más, y esta me hace también mucha, mucha gracia, como la de calma tensa, es clamoroso silencio. Un clamor es un ruido estrepitoso, un, gente que hace, que, por ejemplo, vitorea, que aplaude, clamoroso silencio. Pues un silencio que se escucha, no, no tiene sentido, pero es un clamoroso silencio. Otra más, y este está muy de moda porque, ya sabéis, con toda la crisis, que, bueno, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, pues, nos encontramos que hablamos, que se habla todo el día de gas líquido. Gas líquido, a ver, si es gas, el estado es gas, ¿cómo va a ser un estado de líquido? Bueno, pues es gas líquido, no me digáis. Pero esa palabra se utiliza constantemente hoy en día en todas las noticias y en todos lados es como, vamos, todo el mundo habla de gas líquido como quien habla de, no sé, de cualquier otra cosa. Otra más, ir a ningún sitio. A ver, si vas a un sitio, no puedes ir a ningún sitio. No sé, llámame tonto, pero ningún sitio no es ningún lugar. Así que, ¿cómo vas a ir allí? Bueno, en fin. Otra más, y esta hace poco que fue el día de la noche de los muertos vivos. Si están muertos, no pueden estar vivos. Es que la noche de los muertos vivos, dicen, bueno, vale. Otra más, y esta también, interesante, lavado en seco. A ver, si lavamos, será con agua. ¿Cómo lavamos en seco? No sé, hay algo ahí que no me cuadra del lavado en seco. Bueno, pues, lavado en seco. Si hay alguien que lave en seco, por ejemplo, los platos, que me lo diga. Otra más, y esta ya es una frase típica, manida frase filosófica de aquellos que dicen menos es más, entre los que me añado a la lista, menos es más. Cuanto menos, más. Menos, más. Menos es más. Así que, también, si es menos, no es más. Pero si es más, no es menos. Bueno, menos es más. Otra interesante, para describir a un pequeño gran hombre. Si es pequeño, ¿cómo va a ser gran? Grande, pues, pequeño gran hombre. También. También está, está muy de moda en los últimos años y es la realidad virtual. Si es realidad, no puede ser virtual, creo. Pero bueno, lo llaman realidad virtual. Vale, perfecto. Otra más, y esta es muy típica, secreto a voces. Si es un secreto, no puede decirse a voces. Es que son contradictorios. No puede ser. Otra más, igual que calma tensa, que clamoroso silencio. Silencio atronador. Un silencio atronador. Esos silencios que suenan tanto porque no suenan. Silencio atronador. Otra más, tolerancia cero. La propia palabra tolerancia no podría incluir la palabra cero al lado, pero la incluye. Tolerancia cero. Otra más, trágico media. Trágico media. Si algo es trágico, no puede ser comedia. O de la comedia extraemos algo trágico. O de la tragedia, perdón, extraemos algo que puede ser comedia. La trágico media. Y luego ya, otra más, y esta igual que las que hablábamos, de calma tensa, de clamoroso silencio. De silencio atronador. Es un silencio ensordecedor. Esa también, otra expresión que utilizamos y que también, pues como os digo, el silencio, pues no se puede, no se puede, no puede ser. El silencio es un emo de ruido, pero en realidad se utilizan muchísimo, muchísimo estos oxymorons. Bueno, espero que os haya gustado este episodio, un poquito diferente. Mezclamos un poquito, pues, de lengua de gramática con expresiones y que, bueno, espero que os haya gustado. Si queréis, os gusta este tipo de episodios, puedo hablar de muchas más figuras retóricas que hay en español. Por ejemplo, los pleonasmos, por ejemplo, las panadojas, las antítesis, bueno, un montón de cosas que son súper interesantes y que nos pueden, nos pueden ayudar a, como siempre digo, llevar nuestro español al siguiente nivel. Os recuerdo que podéis hacer una pequeña donación a este podcast. Si os gusta, también recibiréis las transcripciones a cambio y suscribiros en la newsletter de SpanishNewsletter.com. Que tengáis muy buen miércoles. Nos vemos mañana jueves. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!